¿Qué es el Laboratorio de Ciencias de la Ciudad de la Universidad de Guadalajara? En el Laboratorio de Ciencias de la Ciudad de la Universidad de Guadalajara estamos trabajando en la implementación de una herramienta para simular intervenciones. El objetivo principal es modelar algunos de los fenómenos más relevantes que están ocurriendo en nuestras comunidades y conocer los posibles escenarios que resultan de realizar intervenciones en temas como la movilidad, la seguridad, la energía, el acceso al agua potable, entre otras. Utilizamos el modelado basado en agentes, entre otras técnicas computacionales y una interfaz gráfica interactiva para que las personas involucradas en una decisión puedan ver los posibles efectos de realizar una intervención en esta comunidad. Los trabajos actuales incluyen la incorporación de estos modelos en una implementación del CityScope, esto con la finalidad de facilitar y llevar la herramienta a todas las personas que la necesiten para tomar alguna decisión sobre alguna intervención en la comunidad. Durante las primeras etapas de la pandemia que enfrentamos, la Universidad de Guadalajara se planteó la posibilidad de retornar a las actividades presenciales y sus instalaciones. Para ello, en colaboración con el CityScience Group del MIT Media Lab, se desarrollaron modelos y simulaciones computacionales que permitieran conocer los posibles escenarios de este regreso a las actividades. Principalmente estábamos interesados en la efectividad de las medidas de prevención de contagios como el uso de cubrebocas, el distanciamiento físico, el uso de instalaciones de sanitización, la utilización de ventilación natural y en lugar del aire acondicionado. Además de evaluar distintas medidas, también se evaluaron distintas densidades en los alumnos en cada lugar de trabajo, el tiempo que pasan en las instalaciones y también la posibilidad de utilizar entradas y caminos dedicados. Además de ayudar a planear el regreso a las actividades, un objetivo inicial fue proveer material informativo a la comunidad universitaria para conocer estos escenarios y que se motivaran a implementar de manera correcta las medidas de prevención establecidas.